Nero Lero ha comenzado el juego Amo todo lo que soy Amo todo lo que tengo y todo lo que soy Con mis ojos puedo ver desde que sale el sol Amo mis manos, mis orejas, mi cabeza, mis piernas y brazos Con mi nariz las flores puedo oler, con mi boca yo puedo comer Amo todo lo que tengo porque soy yo Un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Amo mis dedos, mis cachetes, mis pies y mi espalda Mi cintura, mis rodillas, mis hombros y panza Con mi voz, mi boca canta mientras que bailan mis huesos Con mis orejas yo puedo escuchar Con mis manos yo puedo tocar Amo todo lo que tengo porque soy yo Un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Yo, un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, amo todo lo que soy Yo, un rompecabezas que tiene muchas, muchas piezas Yo, oh, oh, amo todo lo que soy Yo, oh, oh, amo todo lo que amo todo lo que soy Hola Lerolines, si les gustan nuestras canciones Suscríbete, dale like, ponle play Y juega con nosotros Síguenos en todas nuestras redes sociales Arroba Mundo Lerolero Y escucha toda nuestra música en las plataformas digitales Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music y Tidal Estamos para estas canciones Síguenos en todas nuestras canciones